Hola chicos, hola bebé, ¿sabéis qué día soy? Hoy es 8 de diciembre y hoy montan el árbol de Navidad y la ciudad. Así que vamos a ir a ver cómo han dejado todo chulísimo. Y también va a ir mi vecina Inoa con su bebé. Así que estamos preparando Inoa y yo, pues todo para metérselo en su maletita y irnos para mi lado. Así que eso lo voy a preparar todo. Aquí, el yogur, una galletita que siempre le entra mucha hambre, un platito, unos calcetines por si te entras frío, un zonacero por si te aburres, un agua por si te aburres, el agua lo vamos a poner en aquí, el barbero. Mira, esto se engancha así. ¿Habéis visto qué chula está la maletita? Es súper práctica. Con el cruz ya se puede cerrar. Vamos a ponerte bebé. Quédate quietito. Venga, así ya estás listo. Bueno, Nenoco, nos vamos a ver ya la ciudad de Navidad. Te voy a preparar todo. El yogur. Vamos a cerrarlo y ya nos vamos a mover. ¿Preparada? Vamos. Hola, Aranjo. Hola, Inoa. ¿Nos vamos? Vale, vamos. Vamos. ¡Qué ilusión! Vamos, a ver. ¿Piquitinas preparadas para ver la ciudad de Corea de Navidad? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Mirad! ¿Os gusta Papá Noel? ¡Papá Noel! ¡Mirad! ¡Otra! ¡Mirad! ¡Qué bonito! ¡Mirad! ¡Mirad, bebé! ¡Mirad que bonito! ¡Mirad el árbol! ¡Qué bonito! ¡El tren, mirad! ¡Está funcionando! ¡Chuk, chuk! ¡Chuk, chuk! Chuk, chuk, chuk! ¡Cuchuk! ¡Chuk, chuk! ¡Chuk! ¡Mira todas las decoraciones! Y aquí está Papá Noel. Y tiene niebla alrededor suya. Sí. Ay, no, ¿a qué te parece si volvemos a la noche y la vemos toda la ciudad iluminada? Sí, buena idea. Vale, pues vámonos a nuestras casitas. Vamos. Está tan liso de la ciudad. ¿Y qué tienes preparados para la iluminación? Sí. Pues entonces, ¡vamos! Venga, ¡vamos! ¡Guau! ¡Mira qué bonito! ¡Y hay nieve! Sí, y también han puesto ya los regalos. Sí. ¡Mira ahí! ¡Hay Noah! ¡Guau! ¡Mirad, chiquitinos! ¡Está iluminado! Antes por un día no estaba iluminado. No, ¿queréis decirle hola? Venga, vamos a seguir viendo la ciudad. ¡Vamos! Vamos a seguir por aquí. ¡Mira! Está súper bonito. Otros árboles. Sí, que tiene bastantes regalos. Vamos a ver el grande de todos los años. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Igual como todos los años! ¡Qué chulo! ¡Sí! ¡Con nieve! ¡Nieve! ¡Mira! ¡Nieve! ¡Nieve! ¡Mucha nieve! ¡Samut, samut, 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 samueve! ¡Sieve! ¡Esto se ha gustado funcionar! ¡Qué chulo! ¡Mira, bebé! ¿Qué bebé te gusta? ¡Mira, tiene tren! ¡Mirad esta luz de este árbol! ¡Es como el árbol que hay! ¡Es tan grande, pero en pequeñito! ¡Mira estos ositos! ¡Mira! ¡El árbol! ¡Mira! ¡Aquí está papá, no es! ¡Aran, sabrán! ¡Llevan ya los regalos nuestros! ¡No sé! ¡Van a ver! ¡Mira, qué bonito! ¡El tren! ¡El tren! ¡Vamos! ¡Uy, se ha desviado! ¿Lo ponemos bien? ¡Sí! A ver... ¡Ya está, sigue! ¿Creo que lo he puesto bien? ¡Sí! ¡Mira, ahí hay otra casa! ¡Vamos, Ainoa! ¡Vale! ¡Mira, ahí está ya la amiga de los regalos! ¡Han pedido patines! ¡Chiquitinas, os gustó la espera! ¡Mirad qué bonita! ¡A mí me encanta! ¡Mira, aquí, aquí! ¡Hay que dejarla aquí! ¡Que son de otras personas! ¡Vamos a seguir! ¡Vale! ¡Ainoa te te ha gustado! ¡Sí! ¡Y a los bebés parece que también se están riendo! ¡Sí! ¡Venga, vamos! Bueno, ¿qué os ha gustado la ciudad iluminada? A nosotros también, y mucho. Y seguro que también les ha gustado a los suscriptores. ¡Sí, claro! Chicos, dejadme en los comentarios dónde vais a pasar vuestra Navidad. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Y no os olvidéis que tengo dos canales más. Uno que se llama Family Fan Bloss, que es todo lo que pasa entre nuestra familia. Y Aranza Games, que es todo lo de videojuegos. Ah, chicos, y antes de irme, no os olvidéis de darle a like, suscribiros, compartirlo con quien vosotros queráis. Y darle a la campanita para que cuando subamos un nuevo vídeo, no os lo perdáis y si es el primero en verlo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Queremos más! ¡Y Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Mua! Ven, 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 ven a jugar, los juguetes de arancha te gustarán. Ven, ven, ven a jugar, los juguetes de arancha te divertirán. Ven, 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 ven a jugar, los juguetes de arancha te gustarán. Ven, ven, ven a jugar, los juguetes de arancha te divertirán.